Cuando el paciente de vapeo tiene pulmonía y ahora que viene la epidemia de influenza, si acaso, temo que los médicos nos confundamos en preguntar la influenza y la pulmonía y nos olvidemos que la tiene también el vapeo. Y el vapeo tiene consecuencias de muerte al igual que la otra. Así que estos cambios pulmonares son irreversibles y no creo que nuestro pueblo está teniendo la oportunidad en este momento de la importancia del vapeo. Pero lo más importante que noto ahora es que los niñitos que nunca fumaron están comenzando con la cosita porque es cool, pero tienen nicotina. Y creo que lo que ganamos, por lo menos cuando fuimos cirujanos generales, de que bajara de 26.% el uso del tabaco en la adolescencia a 3.8, que vuelva a subir con todas las consecuencias pulmonares y cardíacas que hay. Así que creo que por lo menos tengo que traerle eso a colación de la importancia porque veo que hemos eliminado el vapeo con la maquinaria en Puerto Rico, pero no hemos dicho las circunstancias por las cuales lo hemos hecho. Yo creo que el pueblo bien educado absolutamente ayudará a detectar porque esto se hizo para que los adultos dejaran el craving de la nicotina y ahora los adolescentes en 3 millones están fumándose esto porque es cool. Y entonces ya hubo 7 estados americanos y 14 nuevamente, y Puerto Rico incluido, en donde han prohibido todo. El factor es que ya hay dos estados en donde los comerciantes han demandado al gobierno porque le han quitado su vivencia. Y eso me acuerdo a los tiempos de Joe Campbell, que me decían lo mismo. Y básicamente es como déjà vu, estamos nuevamente al principio de la crisis de salud pública. Y por eso es importante.